Creo que es un hecho que estamos frente a la sexta gran extinción. Dependiendo de qué estadísticas se atiendan, esta puede ser la mayor extinción que se haya conocido en la Tierra. Allá donde se mire en el planeta, la destrucción continúa. No sabemos lo importante que esto es. No sabemos qué hará la Tierra, porque otras extinciones no han sido como esta. No ha habido destrucción masiva de hábitats por las actividades de una sola especie. Las anteriores grandes extinciones han sido el resultado de desastres externos, como el impacto de un meteorito o una gran desertización. Pero nunca antes ha habido una extinción en la que una especie afecte de esta manera al resto de las especies. ¿Están las pequeñas y ateñas sólo una de las Türcanas? Hasta la próxima. ¡Gracias! Este enebro es la imagen misma de la supervivencia. Vive solo, en medio de la tierra estéril, y sigue al desierto en su avance imparable. Estamos en las estribaciones de las marismas de Doñana, en el sur de España. En los pinares limítrofes del humedal, la arena invade el territorio. Las nuevas condiciones ambientales han eliminado a muchas especies. Insectos, pájaros o pequeños mamíferos desaparecen porque ya no hay árboles y el agua escasea. La naturaleza, sin embargo, no claudica. Aunque se limite a poco más que a estas ramas de enebro avanzando con las dunas, la vida obstinada sigue. Los cambios sucesivos que ha sufrido el clima de la tierra han determinado el número y la variedad de especies en cada periodo. El concepto de biodiversidad se refiere precisamente a la riqueza de vida en un tiempo y en un espacio determinados. Es un cómputo que mide la variedad de especies, entendiendo que pertenecen a un mismo grupo aquellos seres que son capaces de reproducirse entre sí. Poco importa que sean insectos, plantas o mamíferos. Todo ser vivo cuenta, y no solo porque esté vivo, sino porque la vida también depende de él. El número de especies que hay en la actualidad es una incógnita. Están clasificadas casi dos millones, aunque nadie sabe qué porcentaje representa esta cifra respecto al total que habitan la tierra. Los científicos tampoco se ponen de acuerdo en los cálculos aproximados, pues mientras para unos deben existir unos cuatro millones de especies, otros más optimistas estiman la cantidad en más de 100 millones. Entre ambos extremos, la cifra más aceptada ronda los 14 millones de seres vivos diferentes. Los pequeños y oscuros coleópteros, los vulgares escarabajos, son los reyes en el reino de las grandes cifras de la biodiversidad. Forman el grupo más numeroso de todos los insectos, que a su vez son los seres que más proliferan en la tierra. Los egipcios de hace varios siglos eligieron al escarabajo como el símbolo de lo que no muere. Ahora la investigación científica confirma aquella intuición. El inventario actual de escarabajos alcanza la cifra de 350.000 especies. Es el animal que más variaciones ha hecho sobre sí mismo, lo cual sin duda es una forma de asegurarse la eternidad. El predominio y la diversidad de lo pequeño no son un capricho de la naturaleza. Responden más bien a una necesidad. Sin los insectos, la maquinaria de la vida tal y como la conocemos no funcionaría. Ellos limpian los ecosistemas de restos biológicos, oxigenan los suelos y sirven de alimento a centenares de especies de pájaros, reptiles o mamíferos. Pero sobre todo, son imprescindibles para las plantas, cuya reproducción depende casi en exclusiva de los millones de insectos que trasladan el polen de una flor a otra. Cuanto más disminuye su tamaño, las especies parecen realizar tareas cada vez más fundamentales. Es el caso de las bacterias. En sus dimensiones microscópicas, estos organismos efectúan el trabajo de limpieza más arduo, el de reciclar los desechos de las plantas y los animales muertos, que son devueltos al ecosistema como un valioso material nutritivo. En términos más generales, las bacterias adaptan para el consumo elementos químicos como el nitrógeno, el fósforo o el carbono, que son imprescindibles para muchos seres. Ello explica que enormes ejércitos de bacterias invadan todo espacio vivo del planeta. Solo en un puñado de tierra pueden contabilizarse hasta 10.000 millones de estos organismos. La contribución de las bacterias también fue clave en la forma que tomó la vida en la Tierra. Ellas fueron el detonante para que en la atmósfera comenzara a circular libremente el oxígeno. Hasta entonces, ningún ser vivo lo utilizaba para existir. En los comienzos de la historia del planeta había muy poco oxígeno en la atmósfera. Por ello, la mayoría de los organismos, en particular las bacterias, estaban adaptadas a metabolizar, crecer y reproducirse sin oxígeno. En algún momento, sin embargo, hace más de 2.500 millones de años, o posiblemente tanto como 3.500 millones, la primera bacteria fotosintética, la bacteria verde-azul y otros organismos, empezaron a liberar oxígeno a la atmósfera. Al principio, debió ser un veneno para todas las criaturas que vivían sin oxígeno. En este sentido, puede decirse que el oxígeno era un contaminante, pero según fue aumentando en su concentración, se convirtió en algo absolutamente imprescindible para la evolución animal, ya que los animales utilizan oxígeno para respirar. El contaminante, entonces, se transformó en una necesidad para la vida más avanzada. La abundancia de oxígeno favoreció la aparición de organismos con características innovadoras. En sus primeros tiempos, la Tierra había estado dominada por seres unicelulares, pero con la revolución del oxígeno, el planeta comenzó a llenarse de individuos formados por varias células. Estos seres pluricelulares trajeron consigo un cambio enorme en los métodos de reproducción. Si los que tenían una sola célula creaban su descendencia copiándose o dividiéndose a sí mismos, los nuevos organismos, en cambio, inventaron el sexo. Dos individuos se juntaban y producían un tercero o varios que ya no eran iguales a sus padres. Este salto abrió las puertas para que la vida se fuera diversificando y para que la Tierra, desde entonces, se enriqueciera con la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! En el siglo XIX, el naturalista Charles Darwin dedujo las reglas básicas que explican por qué los seres vivos se diferenciaron y por qué unos se impusieron sobre otros. En esencia, la variedad entre las especies se debe a las mutaciones o pequeños cambios fisiológicos que se originan con la reproducción. Cuando ese pequeño cambio con el tiempo resulta beneficioso para el individuo, es muy probable que se acentúe y se convierta en un rasgo distintivo que marque un camino de evolución diferente. Así, las alas de las aves pudieron nacer como una pequeña protuberancia que al principio sólo servía para dar saltos un poco más grandes o avanzar más rápido. Con el tiempo, esta incipiente extremidad se transformó en una ventaja tan grande que acabó por convertirse en un ala para volar. La supervivencia de unas especies y la desaparición de otras estuvo determinada por lo que Darwin llamó la selección natural. Con ello se refería a la capacidad de adaptarse al medio que tuvo que afrontar cada nuevo experimento de la naturaleza. De este modo, generación tras generación, a través de cientos de miles de fases y periodos, las líneas de seres más fuertes o con más habilidad para acoplarse al entorno, triunfaron sobre los que no pudieron adaptarse. No tengo dudas de que la evolución tiene lugar con pequeños pasos, por una razón muy obvia. Si se provoca un cambio grande en un organismo, es muy probable que resulte perjudicial. Si se golpea fuerte el motor de un coche con un martillo, no creo que ello le haga bien alguno. Los grandes cambios sobre algo que ya de por sí es complicado y muy eficiente son seguramente nocivos. En cambio, es posible que una pequeña fracción de las transformaciones mínimas que van sucediendo, por ejemplo, en la forma o en el tamaño, acabe siendo una ventaja, por lo que creo que casi todos los pasos de la evolución ocurren gracias a estos pequeños cambios. Y dicho esto, hay algunos cambios que es muy difícil imaginar que sucedan con la suma de muchos pequeños pasos. Cuando analizamos la evolución, se pueden señalar una o dos transformaciones que parece que solo fueron posibles de forma drástica y repentina. Quiero decir que, o se es una célula, o se está formado por varias, pero no se puede ser una célula y media, o una y un décimo de una célula. Así, el origen de los organismos con varias células no sucedió gradualmente. El lento camino recorrido en la evolución de las especies se puede ver como la crónica de muchos fracasos. La mayoría de las variaciones genéticas que presentaron las especies no llegaron a ninguna parte y aunque la factoría de la biodiversidad no parara de generar nuevos tipos, pocos en realidad consiguieron encontrar su sitio en la naturaleza. Sin embargo, el mayor enemigo de la supervivencia no estuvo en las dificultades propias de la evolución, sino en las grandes catástrofes que con cierta frecuencia han sacudido la superficie terrestre. Como un gran hachazo en el árbol de la vida, cada uno de estos cataclismos ha provocado la desaparición súbita de la mayoría de las especies que en determinado momento habían conquistado la Tierra. En el registro geológico se encuentran las huellas de decenas de catástrofes ambientales. Se sabe que cinco de ellas produjeron extinciones masivas, aunque en tres en particular la biodiversidad sufrió una colosal destrucción. La primera gran extinción tuvo lugar hace 440 millones de años, durante el periodo ordovícico. Hizo desaparecer a más de la mitad de las especies. Fue el fin de la primera fase de la diversificación de la vida, y los investigadores creen que se produjo como consecuencia de un enorme enfriamiento del clima terrestre. 200 millones de años después, durante el periodo Pérmico, se produjo la más mortífera de todas las extinciones conocidas. Se llevó por delante al 54% de las familias y el 96% de las especies marinas, destruyendo así la gran fábrica biológica de los océanos. Desaparecieron los trilobites, al igual que muchos insectos y todos los corales de la época. Esta extinción, sin embargo, determinó una nueva diversidad en la que la Tierra firme sería el elemento novedoso. No tardarían mucho en llegar los dinosaurios. Finalmente, hace 65 millones de años, se produjo la extinción más conocida de todas, la del Cretácico, en la que desaparecieron los dinosaurios y por la que los mamíferos encontraron el camino libre para su diversificación y dominio de la Tierra. Geólogos y biólogos explican que la mayoría de estas extinciones se debieron a cambios climáticos que alteraron las condiciones medioambientales. El motivo fue, en ocasiones, el choque de meteoritos y asteroides provenientes del espacio. Sus impactos eran similares a los de cientos de bombas nucleares cayendo sobre la superficie terrestre. Sobre los agentes responsables de esta destrucción biológica, hay solo tres o cuatro factores que han sido seriamente considerados en los últimos años. Para la mayoría de la gente, el factor preferido es el bombardeo de un meteorito muy grande. Sabemos que eso fue lo que pasó hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. Por otro lado, hay una evidencia limitada de que el impacto de un meteorito también tuviera lugar al final del Pérmico. Se han propuesto otras explicaciones, como bajadas en el nivel del mar, grandes cambios de temperaturas. Ninguna de ellas, sin embargo, resuelve la cuestión. Pero hay un hecho que sí ocurrió al final del Pérmico que da que pensar. Se trata de uno de los fenómenos volcánicos más amplios que conocemos de los últimos 500 millones de años. Sucedió a finales del Pérmico, cuando toda Siberia central fue cubierta por lava de más de un kilómetro de profundidad. Esta gran actividad volcánica bien pudo ser el detonante de otros fenómenos que acontecieron en los océanos y en la atmósfera. Por tanto, es posible que esta extinción no solamente fuera provocada por algo externo al planeta, sino también por un hecho que tuvo lugar desde su interior. El proceso de extinción solía empezar con una gran contaminación. Meteoritos o volcanes sacudían y removían la superficie, elevando a la atmósfera muchas sustancias químicas de la corteza terrestre. Entre esas sustancias, el dióxido de carbono, el gas que ahora se genera al quemar petróleo, resultaba especialmente tóxico por sus mayores concentraciones. Pocas especies conseguían tolerarlo. Estas nubes de polvo y gases alcanzaban tal densidad que actuaban como los cristales de un invernadero. La tierra se recalentaba, los hielos se fundían y los ciclos del agua se modificaban. La regularidad hidrológica del momento se sustituía por inundaciones imprevistas y sequías feroces. Ante tanta agresión, la cubierta vegetal se resentía. Cada vez quedaban menos plantas que absorbieran el carbono y liberaran oxígeno, que realizaran la fotosíntesis de la que tantos seres vivos dependían para respirar. Así, poco a poco, la contaminación se expandía como una marea negra. Las especies no podían mantenerse ni defenderse. No tuvieron tiempo suficiente para intentar adaptarse. Tras una gran extinción, la vida quedaba en manos de unos pocos supervivientes. Ellos marcaban la pauta sobre qué clase de especies volverían a habitar en la Tierra. Nunca, tras una gran catástrofe biológica, se han vuelto a repetir las mismas formas y manifestaciones de vida. El patrón general es que después de una gran extinción se produce una especie de vacío ecológico que es ocupado por una nueva radiación evolutiva, un florecimiento de nuevos tipos. Por ejemplo, antes de que los dinosaurios se extinguieran ocupaban el escenario principal de la vida, pero también había carnívoros y herbívoros de diversos tamaños y había animales, nadadores, voladores, trepadores. Todos ellos se extinguieron, pero poco tiempo después, los mamíferos ocuparon el sitio y coparon los diversos nichos ecológicos, con carnívoros grandes, medianos y pequeños, con herbívoros, también en sus diversos tamaños, con los trepadores, los voladores, los nadadores, etc. Por tanto, si uno volviera 20 millones de años después de una gran extinción, se encontraría que se vuelva a interpretar la misma obra en el teatro de la vida, aunque en el escenario hay ahora actores diferentes. Desde hace 65 millones de años, no se ha producido en la Tierra ninguna gran extinción. Sin dinosaurios, sin cataclismos y con unas condiciones climáticas cada vez más benignas, se ha llegado a la diversidad actual de las especies. La especie humana surgió en el último tramo de este largo trayecto. Su aparición se remonta a poco más de 100.000 años, una porción ínfima de tiempo en la vieja historia de la Tierra. La condición de recién llegado, no impedido al ser humano, convertirse en la especie hegemónica. Apenas quedan espacios por conquistar o paraísos de la naturaleza en los que no se aprecie la huella colonizadora del hombre. La modificación de hábitats naturales no es un invento moderno, sino una práctica habitual, desde que el ser humano puso los pies en la Tierra. La investigación antropológica está derrumbando el mito del buen salvaje, un mito divulgado por algunos filósofos ilustrados del siglo XVIII, que defendían que el hombre era bueno por naturaleza. La civilización le había convertido en un ser avaricioso y egoísta, al distanciarle del medio natural, en el que debía permanecer fundido. Pero los humanos, en perfecta comunión con el medio, son un caso aislado más que un estado natural. La mayoría de las comunidades primitivas han alterado el equilibrio ecológico, aunque ignorasen el daño que estaban causando en la naturaleza. Por encima de la visión sagrada de los bosques y sus animales, ha prevalecido siempre la necesidad de obtener, de forma inmediata, recursos para la subsistencia. Cuando los primeros hombres llegaron a América, se produjo una ola de extinciones enorme de las especies más grandes, que eran las más apetitosas para comer, las más fáciles de cazar y las que más proteínas proporcionaban. Entonces, en muy poco tiempo, en unos cientos de años, en mil años, se extinguieron gran número de especies, sobre todo grandes mamíferos, en América del Norte y en América del Sur al llegar el hombre. Esto se ha repetido en Nueva Zelanda o en Madagascar, mucho más recientemente, cuando los hombres han llegado. Había ocurrido hace 60.000 años, cuando el hombre llegó a Australia. Es decir, que la llegada a un nuevo escenario de nuestra especie ha producido gran número de extinciones. La especie humana, al igual que cualquier otra, trata de ganar, para sí, el mayor espacio posible. Pero, a diferencia de otros animales o plantas, el ser humano ha encontrado muchas menos restricciones a su expansión. Sus posibilidades de adaptación a diversos climas y su capacidad creativa le han permitido dominar a otros predadores, ganar muchas batallas a las enfermedades mortales y desarrollar una amplia tecnología para explotar los recursos naturales. La población ha podido crecer sin apenas limitaciones externas. En 1999, la humanidad alcanzaba a los 6.000 millones. En 2025, se llegará casi a 8.000 millones de habitantes. Mientras la Tierra sigue teniendo el mismo tamaño, las necesidades de espacio, de energía, de alimentos para los humanos, crecen al mismo ritmo trepidante en que lo hace su población. La biodiversidad se resiente de estas exigencias de la especie dominante, que ahora destruye los hábitats naturales a una escala acorde con su población y su capacidad tecnológica. Con fines urbanísticos, agrícolas o simplemente para explotar la riqueza de una región, toda clase de ecosistemas son desmantelados. Los hábitats forestales son el ejemplo más sobresaliente. Cada día, por todo el planeta, se talan en torno a millón y medio de árboles. Apenas se reponen la mitad de ellos, y siempre sustituyendo árboles centenarios por ejemplares muy jóvenes que todavía no son capaces de realizar las mismas funciones. El bosque es el ámbito terrestre más variado, más complejo, más capacitado para proporcionar elementos básicos. Es lo que más nutre y a más distintos seres vivos nutre. El bosque es el hogar del mayor número de especies. Esto es incuestionable. Más de la mitad de las especies del planeta viven en los bosques. Seguramente hasta el 70% de toda la multiplicidad vital del planeta Tierra está asistida por la casa bosque. Pero es que el bosque, sobre todo, y en estos momentos más que nunca, es la gran medicina. Uno de los grandes desastres de nuestro mundo es la pérdida de suelos. Los bosques crean suelos y los mantienen. Pero el bosque, además, en estos momentos sería la mejor terapia para el cambio climático porque actúa incluso como fijador. No solo del CO2, que esto lo sabemos todos. Los bosques fijan contaminaciones acústicas, fijan las contaminaciones del agua, fijan las contaminaciones del suelo, incluso los metales pesados más agresivos, desde el mercurio al plomo al cadmio. Los árboles han inventado sistemas de aislamiento, control y reducción de esos contaminantes que son los más poderosos. Ahora mismo, probablemente, nada más sensato que poner en este mundo a funcionar el mayor número posible de árboles porque realmente están creando habitabilidad, están proporcionando materias primas y están sanando, como creo que es bueno insistir, las peores enfermedades ambientales. Los hábitats y sus especies no solo sufren un ataque directo, también acusan los efectos de una acción contaminante de carácter global. Las barreras de coral se encuentran entre las víctimas. Los arrecifes son una de las creaciones más exquisitas de la naturaleza. A su gran belleza se suma su capacidad de organizar la vida en los fondos marinos, ya que de ellas depende la subsistencia de más de la cuarta parte de las especies acuáticas. Para el ser humano constituyen ingentes factorías de pescado, además de proporcionar componentes para medicamentos como el AZT, utilizado contra el sida. Los corales existen desde hace 500 millones de años. En un soplo de tiempo, sin embargo, se están desvaneciendo. El aumento de las temperaturas a causa del efecto invernadero, la polución de los mares y océanos y la sobreexplotación pesquera, están poniendo contra las cuerdas a enormes extensiones de arrecifes en los océanos Índico y Pacífico y en el Caribe. Hoy desaparecen a tal velocidad que puede que en menos de 50 años no quede rastro de ellos. Los dos grandes desafíos son la necesidad de estabilizar la población y de estabilizar el clima. Si se consiguiera, otros problemas se acotarían por sí mismos. Pero si no lo conseguimos, también fracasaremos con otros problemas ambientales. Por ejemplo, si no podemos estabilizar la población y no podemos estabilizar el clima, no habrá ecosistema en la Tierra que se salve. Podemos crear parques o reservas mundiales, pero si el clima cambia, también lo hará ese ecosistema protegido. Las tensiones entre la economía global y el ecosistema terrestre son cada vez mayores. Entre otras, la desertización, la deforestación, el exceso de pastoreo y de explotación agrícola, la erosión del suelo, los crecientes niveles de dióxido de carbono, el aumento de las temperaturas, las inundaciones, la desecación de los ríos, la pérdida de especies, la destrucción de los corales. Un extraño fenómeno se detecta desde hace 15 años entre los anfibios de todo el mundo. Desaparecen o disminuyen las poblaciones de ranas y sapos diferentes entre sí y muy alejados territorialmente. Parece una plaga de dimensiones mundiales, pues no hay razones locales que justifiquen las extinciones. Los científicos comienzan ahora a entender el caso. La disminución de la capa de ozono, la alteración del clima por la emisión de gases contaminantes y la modificación orgánica del suelo por fertilizantes son las realidades que están detrás del ataque global que sufren los anfibios. El promedio global del cambio de temperatura en los últimos 100 años está en torno a solo medio grado. Si el cambio es tan pequeño, ¿por qué vivimos tan pendientes de ello? Se debe a la velocidad del cambio. Ha habido cambios geológicos mucho mayores, pero en su mayoría también han sido mucho más lentos, por lo que los organismos han podido adaptarse a dichos cambios. Pensemos, por ejemplo, en las plantas o los bosques de final de la última era de hielo, hace 10.000 años, momento en que se produjo un calentamiento global. Darwin se dio cuenta de que la flora y la fauna de la Europa Sur había emigrado hacia el norte, a latitudes más elevadas, mientras la del norte se había desplazado de las montañas al nivel del mar. Es decir, si se tienen 10.000 años para moverse, no hay problema, pero en solo 20 o 30 años es imposible que los árboles se desplacen tan rápido. No es tanto la magnitud del cambio global lo que está en cuestión, sino la tasa del cambio. En 1992 llegó a las costas mediterráneas españolas la caulerpa taxifolia, un alga de origen tropical que tiene la habilidad de desarrollarse en cualquier sitio. Pero su fama se debe al peligro que representa para muchas especies vegetales y animales que no son tropicales. La historia de la caulerpa en el Mediterráneo ilustra otra amenaza que afecta a muchas especies autóctonas que son exterminadas por la presencia de especies foráneas. En 1982 el alga se comenzó a cultivar en el Acuario de Mónaco. Dado su singular vigor y capacidad de adaptación era ideal para usarla en las peceras. Dos años después fue vista por primera vez en el otro lado de los cristales del famoso acuario. Probablemente había salido por un desagüe durante una limpieza. Entonces, en 1984 ocupaba un metro cuadrado de aquella zona del Mediterráneo. Seis años después fue descubierta a cinco kilómetros del acuario y su rastro exterminador podía seguirse por todo este tramo de la costa francesa. En el verano de 2000 el alga asesina que ya había devastado enormes zonas marinas de Australia fue descubierta en las costas de California. En el mar Nostrum ocupa hoy 7000 hectáreas lo que es un crecimiento asombroso para tan pocos años. Los intentos de erradicarla no están dando de momento buenos resultados. De pronto hay organismos que llegan a un lugar donde para su felicidad y para desgracia de todo lo demás tienen condiciones ambientales extraordinariamente óptimas y carecen de elementos naturales que en los lugares de origen les controlaban. Controlaban su capacidad explosiva su tendencia al dominio y entran como elefante por cacharrería se llevan por delante las otras plantas o los otros animales que no siquiera estaban entrenados desde el punto de vista evolutivo para oponer resistencia a esa capacidad imperialista que yo creo que es un término que define muy bien lo que hacen estos organismos son seres vivos imperialistas que lo quieren todo para ellos y que además tienen poder para quedarse con lo de los demás. El alga asesina en el Mediterráneo los conejos de Australia o los cangrejos norteamericanos en los ríos de España son casos notables. La mayoría de las veces sin embargo las extinciones debidas a una presencia extraña en el ecosistema ocurren desde el anonimato. Es el caso de esta mata de la pequeña isla de La Palma en las Canarias. Su desaparición se debe a la introducción de cabras y conejos animales herbívoros ajenos a este entorno. Aunque el ejemplo de la bencomia extipulata que así se llama la planta no sea muy espectacular su historia pone de manifiesto que estamos ante un fenómeno de escala planetaria. Los científicos no saben con exactitud cuántas especies están desapareciendo por la destrucción de hábitats, los efectos de un cambio climático o la introducción de especies foráneas. Los cálculos más aceptados cifran en unas 27.000 las especies que se pierden cada año. Es una tasa de desaparición tan o más rápida que la que sacudió a la Tierra en otras épocas de grandes extinciones. Estas 27.000 especies perdidas por año supondrían que en mil años se perderían 27 millones de especies, es decir, que en mil años que es muy poco en la escala geológica, pues se perdería prácticamente toda la vida que hay sobre la Tierra. En este sentido, todos los científicos están de acuerdo, no hay duda en esto, que vivimos un momento de enorme crisis, una crisis enorme de extinciones. Es decir, que se están extinguiendo especies tan deprisa o más deprisa que en las épocas de la historia de la Tierra en que se han extinguido más rápido, como por ejemplo en el momento en que desaparecieron los dinosaurios. Esto decimos que fue repentino y es que fue repentino a escala geológica. Pero repentino puede querer decir unos cientos de miles de años, incluso en un millón de años, desaparecieron los dinosaurios. Una constelación de satélites vigila el estado de salud de la Tierra. Gracias a ellos, cada vez se sabe con mayor precisión cómo crece el agujero en la capa de ozono o cuánta masa forestal se pierde cada año. En marzo de 2002, la Agencia Espacial Europea puso en la órbita terrestre el ENVISAT, el ingenio espacial mejor equipado de los enviados hasta ahora. Colocado a 800 kilómetros de la superficie terrestre, es capaz de revisar el planeta al completo en tres días. Está dotado de antenas de gran potencia y toda clase de sistemas de detección, lo que permite que el ENVISAT analice las consecuencias a corto y medio plazo de los incendios, de la contaminación industrial, del recalentamiento de la Tierra o de las erupciones volcánicas. Por su enorme versatilidad y por la valiosísima información que aporta, los científicos cuentan ya con una herramienta con la que podrán predecir con escaso margen de error qué futuro les espera a cada uno de los ecosistemas de nuestro planeta. Cuanto más precisa es la radiografía de la Tierra, mejor se conocen los beneficios de un ecosistema a pleno rendimiento o los perjuicios de su destrucción. Para que la opinión pública tome conciencia de lo importante que es un estado saludable en la naturaleza, algunos científicos tratan de asignar valores económicos a cosas que, como el aire limpio, parecían hasta hace poco bienes sin valor alguno. En una aproximación general, los investigadores han calculado que la naturaleza produce cada año bienes de consumo por un valor que es el doble del producto interior bruto de todos los países de la Tierra. Junto a toda clase de recursos naturales para usos diversos como la madera o el agua, también se incluyen en los cálculos bienes como el oxígeno que producen las plantas y árboles o la absorción de CO2 que efectúan en los océanos y los bosques. Además, está la ingente cantidad de medicinas y de proteínas animales para la alimentación que la naturaleza ofrece al ser humano. En el verano de 1998 hubo una gravísima inundación en el río Yangtze, en China, que duró varias semanas. Es un acto de la naturaleza, dijeron los chinos, pero la realidad era que aquel año no había sido un año récord de lluvias. Lo que sí había sido un récord era la tasa de deforestación en torno al río. En ese momento se había perdido el 85% de la cubierta forestal de sus cuencas, donde vivían cuatro millones de personas. Cuando llegaron las lluvias no había bosque que retuviera el agua. Semanas después, en una conferencia de prensa, una autoridad china reconoció que factores medioambientales, como la deforestación, habían contribuido a la catástrofe, por lo que se estableció la prohibición de cortar más árboles en el río Yangtze. En concreto, dijo que la existencia de árboles era tres veces más rentable que lo que se extraía de cortarlos. La biodiversidad no se distribuye por tierra y por mar de manera uniforme, sino que gran parte está concentrada en un número relativamente pequeño de hábitats dispersos por la esfera terrestre, aunque con claro predominio en la zona tropical. Así, se calcula que más de un tercio de las plantas y los vertebrados terrestres conocidos están confinados en áreas que abarcan menos del 2% de la superficie del globo. Estos lugares se conocen como puntos calientes de máxima biodiversidad. Son, en este sentido, grandes refugios y reservas de la naturaleza. Su actual estado crítico ha hecho que científicos y naturalistas lo sitúen en la primera línea de batalla por la conservación medioambiental. Rescatarlos y preservarlos debería ser por lo menos la condición necesaria aunque no suficiente de una estrategia global en defensa de la biodiversidad. En mi opinión son una herramienta útil para proteger la diversidad biológica. Me preocupa, sin embargo, que confiemos demasiado en ellos y que no nos ocupemos de las causas como el crecimiento de la población y el cambio climático por lo que al final pueden ser un fracaso. Por ejemplo, hay lugares en África con parques y reservas naturales pero si la población sigue creciendo y la gente tiene hambre y sus ganados se mueren de hambre es casi imposible evitar que invadan estas reservas. Y no se puede, lógicamente, disparar contra la gente porque intenten sobrevivir de alguna forma. Por tanto, si no atendemos al crecimiento de la población que es el problema real, poner cercas alrededor de los espacios naturales de África y llamarlos reservas biológicas del mundo puede que al final no solucione nada. Costa Rica es uno de estos lugares de privilegio para la biodiversidad. En apenas 51.000 kilómetros cuadrados se concentran el 5% de todas las especies que se calculan que existen en la tierra. Costa Rica también constituye un rayo de esperanza. Antes de que fuera demasiado tarde las autoridades costarricenses frenaron la destrucción del entorno natural para crear una amplia red de parques nacionales. De hecho, hoy es el país del mundo con el mayor porcentaje de suelo protegido que abarca el 25% de su territorio. Pero lo significativo de Costa Rica es haber implicado a las poblaciones locales en la conservación y en la investigación. Gracias a los programas del Instituto Nacional de la Biodiversidad los habitantes de las aldeas trabajan recolectando especies que luego son investigadas y catalogadas por científicos de todo el mundo muchos de ellos pertenecientes a industrias farmacéuticas. La elección de lugares como Costa Rica es obvia y concluyente para los naturalistas. Vivir de la selva no significa tener que destruirla pues la madera no es más que uno de los cientos de recursos renovables que ofrece un bosque. Las ballenas el rinoceronte el oso panda el elefante asiático o el puma americano son especies tristemente famosas. El peligro de su extinción las ha convertido en los emblemas de las campañas más populares en la defensa medioambiental. Sin embargo estos animales están abocados sin remedio a la extinción y como ellos millares de especies anónimas a las que el ser humano está dejando sin espacio para vivir. Pero cuando una especie impone su dominio a costa del exterminio de las otras la vida tarde o temprano acaba sufriendo un grave retroceso. somos la única especie que puede darse cuenta de lo que está haciendo. Somos también la única especie que cuenta con un arma como el conocimiento científico para combatir es la ignorancia destructiva. El resto depende de que se quiera asumir qué es lo que está en juego y quiénes son los perdedores. nos estamos adentrando en una encrucijada y lo que hagamos de aquí a 10 años determinará cómo será el planeta en los próximos 100 años. Si elegimos el camino de la negligencia es muy probable que la diversidad se vea severamente afectada. Si no hacemos nada tendremos muchas menos selvas mucha menor diversidad de grandes animales y también menor diversidad en esas especies que conviven con el hombre como los zorros ratas cucarachas. Por otro lado si queremos también contamos con una cierta capacidad de administrar la vida que permita que nuestros nietos todavía puedan ver elefantes y rinocerontes en África y que permita la pervivencia de cantidades significativas de las selvas en América del Sur. Somos la primera generación cuyas acciones pueden literalmente determinar el mundo en el que vivirán las generaciones futuras. ninguna generación hasta ahora ha tenido la capacidad de alterar el clima de la Tierra y de provocar la gran sexta extinción. Las extinciones de hace cientos de millones de años fueron causadas por el impacto en la Tierra de un gran meteorito o algún fenómeno de esa clase pero ahora no hay un meteorito estrellándose sino que somos nosotros y nuestras exigencias lo que choca con la capacidad de la Tierra para satisfacer nuestras demandas. Tierra de la 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 Tierra